¡Bravo! ¡Eso es unai! Espérate... Tepa, por otra vez, ¿no? ¡Vale! ¡Déjate, unay! ¡Para que para el pueblo de México! ¡Para que para el pueblo de México! ¡Vale! 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 Gracias. ¡Eso es un ay! ¡Venga y hay! ¡Vamos, amigos! ¡Vamos, amigos! ¡Vamos, amigos! ¡Vamos, amigos! ¡Vamos, amigos! ¡Vamos! 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 ¡Aguanta un ay! ¡Aguanta un ay! ¡Aguanta un ay! ¡Vale, un ay! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, un ay! ¡Vale! ¡Vamos, un ay! ¡Vamos, unay! 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 ¡Ya está! ¡Vamos, unay! ¡Vamos, unay! ¡Vamos, unay! ¡Vamos, unay! ¡Vamos, unay! ¡Vamos, unay! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!